Aquí estamos en la tercera y última parte de nuestro programa, hoy es el último programa del año. ¿Qué tenemos en los próximos minutos? Vamos a comenzar con la tenebrosa historia de la ciudad finlandesa de Papa Noel. Daniel Arafarias y el fracaso de la lucha contra la corrupción en Venezuela. José Antonio Colina de VPEX y su carta Donald Trump y clave está la Wicca. Bueno, si no conoce la tenebrosa historia de Rovaniemi, la ciudad finlandesa de Papa Noel, el servicio de noticias Infobae se la cuenta. Este es un resumen que ustedes pueden ver, el artículo completo en Infobae. Esta ciudad se encuentra en el extremo del círculo polar ártico. Frío es lo que sobra en esa ciudad perdida solo geográficamente, ya que al año es visitada por unos 600.000 turistas que recorren la que se conoce como el pueblo de Papa Noel o Santa Claus, de acuerdo con la costumbre. Los renos se encuentran en cada esquina, así como los perros creollos en nuestro país, desde los verdaderos hasta los que están representados en estatuas. Pero no todos son hadas y duendes y felicidad de allí. Rovaniemi esconde una historia cruel, oscura, tenebrosa. Durante la Segunda Guerra Mundial, la Alemania nazi se apropió de sus calles y la convirtió en cenizas. Pero no era la primera vez que Rovaniemi sentía el acoso de la invasión enemiga. En 1939 había sido la Unión Soviética quien se había hecho con sus calles y viviendas. En la guerra para repeler a las fuerzas comunistas duró el crudísimo invierno de 1939 a 1940. Fue sangrienta y Finlandia logró expulsar a los agresores. Sin embargo, para impedir futuras invasiones no vio mejor salida el gobierno finlandés que aliarse a Hitler para evitar a los rusos en un futuro. Los nazis crearon una base en Rovaniemi que fue la punta de lanza para su invasión nórdica. Cuando la guerra ya era un hecho y las atrocidades alemanas recorrían el mundo, los finlandeses aceptaron la recomendación soviética de intentar expulsar a los nazis. No fue fácil. Recién en octubre de 1944, las tropas de Hitler decidieron abandonar Rovaniemi. Sin embargo, antes de hacer eso, arrasaron con todo. Quemaron la ciudad hasta sus cenizas, dejando nada a su salida. El 90% de sus edificios y viviendas quedó destruido. La ciudad de Papá Noel había sido devastada. Asesinaron a 279 personas. El resto fue evacuado a Suecia. Pero cuando intentaron regresar para poner en marcha nuevamente al pueblo, otros 200 encontraron la muerte por las minas que habían dejado los nazis como trampas. La reconstrucción de la ciudad comenzaría recién en 1945, una vez terminada la Segunda Guerra Mundial. Hoy, reconstruida gracias a un arquitecto en especial, es la ciudad dedicada a Papá Noel y a los renos. Vale la pena visitarla. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Frospero año y felicidad! ¡Feliz Navidad! 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 ¡Feliz Feliz Navidad y cosas de esas. Y después le canté una especial que no sé si tú la conoces, pero se la puedes cantar a tu mujer y a tus hijos. ¿Cuál será? Te la voy a cantar un momentico. El arbolito, el arbolito, el arbolito de Navidad. 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 El arbolito, el arbolito. Pero es que es más larga. Dura como una hora. No, pero está bien, gracias. Gracias. Es más letra que la de José Moro. Qué profundo. Y es un momento en que la gente dice ¡Basta! 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 Aquí está Daniel Arafaría, señores. Adelante, Daniel, desde el frío de Alemania. Adelante. Saludos, Napoleón, para ti y para toda la audiencia de tu programa 24 horas. Otra de las grandes estafas del año 2018 ha sido el permanente cuento de la lucha contra la corrupción caiga quien caiga. ¿Cuántas veces hemos escuchado esto en los últimos 20 años y en los 20 años anteriores y en los anteriores? Todos, todos los políticos con mucho o poco poder han prometido luchar contra la corrupción caiga quien caiga. Y en estos últimos 20 años hay que decir que la corrupción en Venezuela no solamente no tuvo quien luchar en su contra sino que a cada escándalo que aparecía aparecían chavistas y opositores cada uno con un camión de tierra distinto para echarle tierra encima al caso de corrupción. La Asamblea Nacional y la Fiscalía es decir chavismo y la falsa oposición no investigaron absolutamente nada con respecto a las acusaciones contra Capriles contra Ledesma contra Pablo Pérez con respecto al caso de Brecht que estalló este año y los opositores acusados Ledesma Capriles Pablo Pérez y otros en su defensa salieron a decir que bueno Ledesma y Capriles la defensa es que ellos son ricos de cuna y que por tal razón ellos no lo pueden acusar de corrupto como si una cosa tiene que ver con la otra y luego nadie nadie abrió una investigación en la Asamblea Nacional ni interpeló a nadie ni presentó pruebas ni a favor ni en contra es decir el caso siempre sencillamente duerme el sueño de los justos el caso Derwick que está siendo ventilado en instancias internacionales tiene al parecer tanta gente vinculada que no hay ni siquiera quien lo asome en la Asamblea Nacional y el caso Gorin estalló en las narices de toda la clase política venezolana ha sido visitante del canal de ese señor y no ha habido hasta este momento quien haga una investigación al respecto siendo así entonces las grandes preguntas en este momento son tiene sentido tiene sentido pensar que en Venezuela va a haber una lucha contra la corrupción con una clase política que forma parte de los grandes entramados de corrupción parece que no no hubo lucha contra la corrupción este año y las grandes los grandes procesos que se están siguiendo contra casos de corrupción en PDVSA en Corpoel con el el caso Pudreval con el las cuestiones cambiarias etcétera siempre llanamente están viéndose en tribunales internacionales hay funcionarios venezolanos presos en distintas instancias en distintos países menos en Venezuela donde no se investiga absolutamente nada para poner un ejemplo Napoleón el escándalo de la corrupción en la FIFA en la Federación Internacional de Fútbol tiene preso al que fuera presidente de la Federación de Fútbol de Venezuela fuera del país se entiende pero no ha habido una investigación en Venezuela al respecto es decir la Federación de Fútbol venezolana es la única Federación de Fútbol que tiene a su presidente preso y el resto de los miembros son unas castas palomas y ninguno de ellos está metido en ninguna situación delictiva siendo así las cosas Napoleón hay que llegar a la conclusión de que las promesas que nos han hecho los políticos de toda la haya de la falsa oposición y del régimen en Venezuela con respecto al combate a la corrupción ha caído en saco roto una revolución que llegó en el año 98 hace 20 años ya prometiendo que en efecto se iba a acabar con la corrupción a través de una nueva constitución y a través de la renovación total de las instituciones lamentablemente lo que hizo fue utilizar los entramados existentes ya de corrupción para construir un nuevo sistema corrupto lamentablemente 20 años después y al final de este 2018 tenemos que decir que no hubo lamentablemente lucha contra la corrupción seguramente nos prometerán que el año que viene sí porque esas son las promesas de fin de año el año que viene sí el año que viene sí luchamos el año que viene sí caerán todos pero bueno los estafadores seriales hay que reconocerlos porque con los argumentos del 2018 con los mismos argumentos con el 2018 nos quisieron convencer de una cosa usarán el 2019 esos mismos argumentos para convencernos de lo contrario siendo todo por hoy napolio saludos para ti y para toda tu audiencia daniel arafalía feliz navidad daniel hoy es nuestro último programa de este año señores pero tenemos a jose antonio colina hablando desde miami él es el presidente de bepes de los exiliados o buena parte de los exiliados en los estados unidos adelante colina colina no lo tenemos señores a colina no hay problemas con como se decía con la conexión con el satélite con el satélite hay problemas se nos cayó el satélite dios ustedes saben que ahora los satélites es algo impresionante porque hay satélites del tamaño de un bolso femenino si es impresionante como la tecnología ha revolucionado todo bueno pero si tenemos a la wica está lista la wica vamos con la wica señores adelante hola napoleón para el jueves 20 de diciembre las energías se recaen sobre clatac que representa la lealtad la fidelidad la amistad y el amor verdadero dicen las leyendas que los amantes celtas lo portaban cuando se comprometieron por lo tanto es un buen día para hacer rituales de amor y trabajar las relaciones de amistad y de pareja el signo mejor aspectado será aries que tendrá una experiencia que le dejará muchos aprendizajes piscis tienes el poder de imponer cambios positivos virgo recibes una propuesta tentadora acuario disfrutas del hogar y la familia sagitario estás conectado con el amor y las relaciones géminis comparte con tus amistades tauro debes adaptarte a lo nuevo libra practica la diplomacia cáncer confía en las personas que necesitas para seguir adelante leo no dudes del camino que has elegido escorpio sientes presión para complacer a otros capricornio deja el pesimismo vamos ahora a revisar cómo estará el amor para los signos de aire en el 2019 en general los signos de aire en el 2019 buscarán ser más amorosos más conscientes y más sinceros sin embargo se sentirán culpables y puede que entren en un ciclo de desesperación y desesperanza les costará mucho ver lo perfectos que son a la hora de amar y buscarán tontamente de reprimirse cuando en realidad este año solo deben concentrarse en encontrar las salidas de sanación de todo aquello que solo vive y existe en su mente los signos de aire deberán liberarse de tensiones impuestas por ellos mismos para poder liberarse y avanzar les tocará decir ya basta y permitirse el riesgo de romper viejos moldes sin limitaciones que han estado impidiendo su energía Géminis en el aspecto amoroso en el 2019 encontrará muchas voces que parecen empujarte de un lado para otro por lo tanto deberás buscar el silencio para escucharte a ti mismo y a tu propia verdad de lo contrario seguirás caminando por senderos equivocados y hasta dolorosos este nuevo año te obligará a abrirte volviéndote más disponible a las muchas oportunidades que hay para disfrutar la vida y contagiar a los demás de tu hermosa energía te verás con muchas ganas de celebrar y disfrutar como si el mundo se fuera a acabar mañana es que esa es tu verdadera esencia eres rebelde por naturaleza y tomarás con responsabilidad lo que eres y como quieres vivir esto puede generar mucho miedo en tu entorno pero tú te conoces eres cariño eres centro eres liderazgo y al que no le guste que se vaya vibra en el aspecto amoroso para el 2019 sentirás que muchas cosas están llegando a su final para despejar el espacio y permitir que entren cosas nuevas más esto no significa necesariamente que las relaciones terminen solo que las mismas deberán renovarse para mantenerse por otro lado deberás aprender a disfrutar el amor por lo que es a darle la bienvenida cuando llegue y a decirle adiós cuando se marche ya que el gran reto estará en entender que el amor y el sexo son dos cosas diferentes puesto que el primero nos habla de experimentar una unidad entre dos y lo segundo es simplemente un placer momentáneo en el 2019 es para ti un año de muchos cambios y movimientos puede que te lleve lejos de aquello que ama o puede que comprendas un cambio de conciencia o movimiento interno acuario en el aspecto amoroso para el 2019 llegan cosas nuevas que te llevarán a pensar que si hay posibilidades para ti que ya no tienes que conformarte con el destino sin cuestionarlo o conformarte con tu peor es nada porque también te darás cuenta que hay muchas cosas por hacer y por vivir pero eso sí una cosa a la vez porque las posibilidades serán muchas y el tema del amor de pareja volverá a rondar tu cabeza y querrás participar plenamente de algo que para ti era costumbre o simplemente creías que estaba metada cosas que no pensaste que podían pasar pasarán y a ti te tocará simplemente vivirlas y disfrutarlas palabra de bruja me pueden encontrar en twitter como arroba virginiaescobar un instagram como arroba wicareencarnada mañana regresamos con las energías los signos y el amor para los signos de tierra en el 2019 hasta mañana napoleón hasta mañana estimada audiencia no virginia hasta el próximo año virginia mañana no hay programa este es el último programa del año vamos a decir dos cosas primero es falso que juan gabriel esté vivo totalmente falso porque es algo que se regó inclusive en los twitter y por otro lado y esto si es cierto porque lo anunció alfredo romero del foro penal se confirma la libertad plena para el preso político juan carlos urdaneta relacionado al caso oscar pérez juan carlos urdaneta tiene libertad plena eso está confirmado y declarado por el director ejecutivo del foro penal alfredo romero esa gente seria y muy talentosa bueno señores de verdad a pesar de la crisis recuerde que la navidad lo importante de la navidad es el ser querido uno o varios seres queridos los que pueda tener cerca en colombia están haciendo algo que realmente me ha conmovido con los venezolanos están llenando las ciudades de colombia con fotos de migrantes venezolanos deseándoles feliz navidad las fotos de ellos para que se sientan y diciéndoles siéntense en su casa realmente esos gestos y los gestos que están haciendo tantos artistas y los gestos que están haciendo tanta gente a los venezolanos realmente es conmovedor eso es lo hermoso que podemos decir de estas navidades dentro de lo que es separarse de la tierra sin querer separarse tener que salir de la tierra de uno sobre todo de un país que no estaba acostumbrado a emigrar estaba acostumbrado a salir los jóvenes con el plan gran mariscal de Ayacucho por ejemplo o con el dinero que había de los padres a estudiar en las universidades del extranjero y demás y regresar pero eso de tener que salir obligados por hambre por muerte porque hay niños que mueren de hambre o por falta de medicinas es terrible pero aprovechen la navidad para estar más unidos con esa gente que ustedes quieren de verdad ojalá lo logren y feliz navidad entonces y el año que viene esperemos que sea mucho mejor bueno llevo un abrazo de parte de toda la gente de Bravo 24 también de 24 horas a todos esos guerreros del camino esa gente que cada día avanza buscando un futuro mejor que cada paso que da lo acerca hacia una vida nueva hacia una oportunidad para mantener a la familia que tal vez se quedó en Venezuela a toda la gente que en algún lugar está siendo tratada no de la mejor manera porque a pesar de que hay muchos brazos abiertos hay en algunos sitios donde pues no ha habido la solidaridad esperada sin embargo somos optimistas porque la gran mayoría de Latinoamérica le está abriendo los brazos a los hermanos venezolanos para ustedes un gran abrazo de parte de nuestra feliz navidad y bueno el 2019 esperemos que llegue cargado a cosas buenas para todo nuestro país para toda Latinoamérica y muchísimas gracias vente vente a hablar para que conozcan a nuestro operador se atreve a salir o sea que no lo está buscando nadie como sospechamos cuéntanos hola buenas noches soy yo baja 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 el operador de bravo 24 quiero desearle a mi bella gente de morón estado carabó mi bella gente de caracas del barrio san onofre los manolos voy a hacer un recorrido rápido no y a nuestros compañeros en benevisión en benevisión tucacas bocayaroba y murón valencia mi gente mi familia en puerto cabello oye lo recuerdo con mucho amor estoy aquí ustedes saben por qué y bueno feliz navidad dentro de lo que cabe espero que la pasen bien otro año más sin ustedes hermanos ok y a nombre también de Orlando nuestro operador anterior un abrazo para todos ustedes Orlando Martínez Orlando Martínez si gran persona y que en este momento está prestado porque en cualquier momento este no lo traemos otra vez para acá está en Telemundo si señor gracias señores sobre todo a gente que nos ha ayudado a hacer este programa como por ejemplo Ángela Sago y su nuevo trabajo de investigación en nombre de los pobres lo multiplicamos a Carlos Rangel y su nuevo trabajo La Venezuela Imposible a Bernardo Jurado que todas las noches ha estado con nosotros y su nueva novela La Fragancia de la Rebelión también a la gente de su perreno Orlando claro el deslenguado de Jesús Marrero entre otros quien más a nombre de Actitude Dancewear un gran abrazo también a nuestros amigos de Actitude Dancewear Domenica Ciartino Rialtor y Curious Aluminium todos ellos apoyaron y seguirán apoyando 24 horas Voz de la Libertad y la Democracia Domenica Ciartino Gracias.